El cofer que conducía un camión erráticamente acabó volcado en una curva en la carretera en Pensilvania. Unos buenos samaritanos que vieron este accidente corrieron para ayudarlo rompiendo el parabrisas y quitando las cosas que le cayeron encima mientras llegaban los socorristas. El camionero se encuentra hospitalizado. ¿Por qué buscan una mujer con hijos, hermano? A la mañana me logró mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue...